En medio del bombardeo de información sobre las eliminatorias mundialistas, este miércoles 6 de septiembre recordamos el último partido que disputó la Selección Nacional de Guatemala. Y es que fue hace exactamente un año cuando la bicolor disputó sus últimos 90 minutos. La eliminación de la eliminatoria de CONCACAF y después la suspensión provocada por 34 asambleístas dejaron sin fútbol al combinado absoluto. Si bien Guatemala quedó fuera de la pelea por llegar a Rusia, el veto de disputar partidos internacionales por parte de FIFA impidió participar en la Copa Centroamericana en enero y en la Copa Oro en julio de este año. El 6 de septiembre del 2016 también marca el último partido oficial de Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, el máximo goleador de la Selección y referente del fútbol guatemalteco. El duelo fue ante San Vicente y las Granadinas, en la última jornada del Grupo C Fase 4 de la eliminatoria de CONCACAF. En el estadio Mateo Flores, ahora llamado Doroteo Huamuch Flores, la bicolor goleó 9 por 3. La noche no empezó bien, pues Alex Anderson adelantó a los caribeños al minuto 10. Sin embargo, Gerson Tinoco, Jairo Arreola, Rafael Morales, Jan Márquez y un inspirado Carlos Humberto Ruiz con 5 tantos catapultaron la goleada. El pescadito se despidió como los grandes, sin dejar dudas de su capacidad y calidad, además de dejar en 68 la marca de goles con la bicolor. Gracias. 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 Gracias.